¿Qué? Ah, están padres, ¿no? Yo no sé, yo lo... No, porque a mí se me ocurre. No puedes doble filmarte. Tome, 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 tome. Ay, también esa canción... Yo también, es de mis favoritas. Por eso no les pasamos todo el tiempo lo que hacemos. Porque así somos todo el tiempo. Peor de lo que nos ven siempre. Sí. Como cualquier canción. Damos pena. Exacto. No nos importa, la verdad. Pero... Ah, ya me dio hambre. ¡Mijo, soy yo! Soy yo, soy yo, hay que bebernos en un hotel. ¿Vieron nuestra emoción genuina al ver tanto soy yo? ¡Wow, muéstrales todos, one by one! ¡Ay, feliz de ustedes! ¡Oh, quiero probar este! ¿Eso es Blue? ¡No, quiero probar el Red, Blue, Blue, Blue... Y Scarlet y Yellow. ¡Me van a empujar ya! ¡Ya! ¡Ya, me hicieron la nariz, ¿no? ¡Sí, por el hotel! ¡Yay! ¡Ay, Samita! ¡No, vean como todos! Ajá, es como... ¿Qué están haciendo ellas? No puedo creer porque somos fuereñas. Fuereña en punto. Fuereña en punto. ¡Oh, Dios mío, ya no puedo! Solo voy a estar aquí cinco minutos. ¡Pájame, me he hecho frío por eso, verdad! Así es cuando Gisela dice... Bueno, quiero grabar, Juan. Entonces, explica. No es cierto, yo siempre soy así, miren. Cute little bitch. ¡Vete, vete! ¡Por favor! Oye, por favor, puedes limpiar el este, por favor. Es que así está rayado. No, 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 no. No era rayón, tenía como... El centro estaba... Yo creo que tú lo tocaste. No, entiendo. Yo siempre lo limpio antes de usar. Ah, y tú grabaste en el último video.